Hemos llegado hasta el Centro de Salud Casa Grande y estamos precisamente en el área en donde se lleva el programa de prevención y la lucha contra la tuberculosis. Estamos con la representante a cargo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes, muy buenos días para que todo el público lo conozca. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosa Yen, soy licenciada en enfermería aquí en la Estrategia de Prevención y Control de la Tuberculosis de acá de Casa Grande. Coméntenos un poco, cerrando ya el año 2018, ¿cómo es que se han mantenido las cifras? ¿Han aumentado, disminuido, se han mantenido tal cual? Bueno, con respecto al año anterior del 2017, el 2018 se ha presentado la misma cantidad de casos. La diferencia es que se ha aumentado la captación de sintomáticos, que es la persona que tiene tos con flema por más de 15 días, que es muy importante para poder diagnosticar a tiempo la tuberculosis. Hemos mantenido la cifra de 11 casos de tuberculosis, pero igual mantenemos los casos resistentes, que son los casos que nos hacen estar en alerta roja en el distrito de Casa Grande. En esas temporadas de verano, en donde las personas, digamos, están mucho más expuestas por el tema de que andan mucho más desprotegidas, por el tema del calor, quizás se den de repente algunos casos que puedan ser un poco más contagiosos según el ambiente. Bueno, lo que sí se ve en esta temporada es que aumentan lo que es las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, dentro de ellos nos ponen más alerta para poder captar a las personas de que puedan tener tos con flema por más de 15 días. No quiere decir que sea más contagiosa la tuberculosis en este tiempo, simplemente que nos pone más alertas por la cantidad de sintomáticos respiratorios. Licenciada, ¿qué hacemos cuando es que encontramos a una madre con tuberculosis y, bueno, que recién, de alguna manera, pues ha brindado, alumbrado a un pequeño recién nacido? ¿La etapa de contagio es también evidente? Claro. La tuberculosis se puede contagiar normalmente a través de vía aérea. Entonces, si la mamá ya dio a luz, puede contagiar a su bebé a través de lo que está cercano a ella, ¿no? Entonces, tiene que utilizar su mascarilla. Pero también, si es que ha sido durante la gestación y la tuberculosis estuvo activa durante los primeros meses, este bebé puede adquirir la tuberculosis de manera congénita, ¿no? Entonces, pone más en riesgo, nos pone más alertas a hacer un estudio adecuado de la gestante durante el diagnóstico de la tuberculosis. Gracias a Dios, al menos en el establecimiento del MinSA, aquí en Casa Grande, no hemos tenido tuberculosis activa en gestantes, ¿no? Evitando así de que haya tuberculosis congénita. Pero sí hemos tenido en otros establecimientos gestantes con tuberculosis y que se le ha tenido que hacer el estudio general al bebé, ¿no? En un momento del parto, porque se le ha hecho el estudio a la placenta y al bebé durante el transcurso de su vida para que no desarrolle esta enfermedad. Dentro de las recomendaciones, ¿cuáles serían las principales a tomar para poder, de alguna manera, si bien es cierto prevenir esta enfermedad, también, de alguna manera, motivar a que, pues, contribuyamos a que pueda ser cada vez menos? Claro. Bueno, lo mejor que podemos hacer es mantener los espacios, los lugares ventilados, que permitan que ingrese el aire de manera adecuada, igual que la iluminación, porque esta bacteria que causa la tuberculosis, que es el bacilo de Koch, ¿no? Es un... bien sensible a lo que es la temperatura, al calor. Entonces, si ingresa la ventilación, va a dispersar lo que son las bacterias y va a matarlo, lo que es los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, esa es una de las medidas importantes. Y las otras es poder captar sintomáticos, que pedimos a la población que tenga tos con flema por más de 15 días, acude al establecimiento, la toma de muestra es gratuita, con eso podemos prevenir. Diagnosticando a tiempo un paciente, vamos a evitar que siga contagiando y con eso seguir expandiendo la tuberculosis. En este caso, a la primera manera de síntoma o notar algo raro, asistir precisamente aquí al control inmediatamente para el tratamiento correspondiente. ¿Qué tanto, de alguna manera, son responsables con el tema de llevar el tratamiento hasta el final? Muchos de los pacientes que ya han sido identificados con el tema de la tuberculosis. Bueno, en el año 2018, que recién acabamos de terminar, hemos tenido de los pacientes, casi el 90% de los pacientes, gracias a Dios, cumple su tratamiento, lo termina. Tenemos problemas con los pacientes que son resistentes, porque como el tratamiento es más largo, los pacientes tienden a sentirse mejor y abandonar el tratamiento. Y sí, el año pasado hemos tenido un abandono en lo que es Casa Grande y que nos ponen alerta, porque esa persona puede sentirse bien un tiempo, pero puede volverse positiva y seguir contagiando. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, motivar en las casas, a la familia, a que esa enfermedad es curable si se termina el tratamiento. Entonces, motivarlos a que acudan al establecimiento, a diagnosticarse la tuberculosis y a tratarse. Muchas gracias. Listo.